En Mazatlán no solo el sector papelero extraña las clases presenciales, también el sector transportista añora la movilidad que generan las y los estudiantes. Faustino Mejía Chávez, presidente de la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, reveló que por ahora se mantienen trabajando en niveles del 25% en capacidad en sus unidades, siendo limitados los ingresos para sus operadores. Pues seguimos con la fluencia igual, esta semana mejoró un poco, con el asunto del turismo ha estado dando un poquito más de movimiento y nos falta todavía más del 25, faltan las clases, eso es lo que nosotros necesitamos, la reactivación de las clases, de todos los sectores que envuelven la clase, que envuelven todo lo que son las academias de diferentes formas y maneras, de danza, de karate, crea un movimiento, entonces eso permite de alguna forma regresar a una estabilidad y que nos permite hacer nuestro trabajo, que es trasladar a la gente. Mientras se da el retorno a las aulas, Mejía Chávez señaló que no se baja la guardia en la aplicación de protocolos sanitarios a bordo de los camiones e incluso se está por instalar un aditamento al sistema de vigilancia para verificar que los choferes y pasajeros cumplan con la normativa. Nosotros le seguimos exigiendo a la gente, pidiéndole, solicitando, porque es un acto de conciencia que usen el cubrebocas, incluso vamos a tener una nueva modalidad de vigilancia para los vehículos, que es una cámara de video, todos los carros están en la cámara de video, pero en tiempo real, en un centro de acopio, donde va a estar una persona especialmente revisando los vehículos y corrigiendo a los carros, corrigiendo al operador con una bocina directamente comunicándose con él para poder dar esa corrección de usar el cubrebocas, cerrar la puerta, bajar la velocidad, adelantarse, atrasarse, ya no subir más pasaje, dejárselo al otro. Dijo que se trata de una inversión significativa para la organización en plena pandemia, pero que consideró vale la pena por la salud, tanto de los operadores como de los usuarios. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.